Bien, ahora vamos a ver un tema importante para las empresas que tienen relación con la morosidad eventualmente de sus procesos de cobranza. ¿Cómo se debe gestionar la cobranza en una organización? ¿Cuáles son las formas, los métodos, cuáles son los puntos de apoyo legales que tiene una empresa para cobrar deudas que ya están vencidas? José Gabriel del Castillo es dueño y abogado principal del estudio jurídico del Castillo Carrasco. Con él vamos a conversar sobre este proceso. Ellos son especialistas en procesos de cobranza. Vamos a conocer un poco más qué es lo que se puede y no hacer en un proceso de cobranza. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir al programa. Buenas noches, Bruno. Muchas gracias por la invitación y acá para conversar sobre el tema de cobranza. Lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿qué tantos deudores tenemos? Hoy por hoy las empresas están viendo cobranzas negras o tenemos un nivel de cobranza bastante mejor que el de hace una década, por ejemplo. La morosidad siempre va en sintonía con la economía del país. En situaciones de crisis o desaceleración económica, evidentemente la morosidad aumenta. Nosotros, como estudio de abogados especializados en cobranza, estamos focalizados en temas de cobranza en el sistema privado de pensiones y también en cobranzas bancarias y financieras desde hace más de 20 años. Pero digamos, ese es un sector privilegiado, por así decirlo, porque tiene el peso de las garantías en el caso de los bancos o de procesos judiciales inmediatos en el caso de las AFPs. Las empresas comunes y corrientes, las empresas pequeñas, medianas, que tengan deudas por cobrar, tienen procesos más engorrosos, están, digamos, destinadas a no poder cobrar por vías de fácil accionar? Es una excelente pregunta. Yo creo que no tienen, en la mayoría de casos, ningún procedimiento de cobranza, que es lo peor. Claro, se quedan con una factura por cobrar y silbándole al cielo. Llega a niveles de conceder créditos, ¿no? Prestar servicios a empresas a las cuales ni siquiera están seguras del domicilio donde esa empresa o persona a la cual le prestan el servicio reside. Entonces, tenemos que cuando el cliente llega al estudio buscando algún servicio de cobranza, no tenemos una dirección donde ubicar al leedor. Entonces, la dirección que figura en SUNAT está como no ha habido, se presenta la carta notarial de requerimiento, el deudor es inundicable, y entonces, si no tienes un deudor inundicable, es muy difícil realizar una gestión de cobranza efectiva, ¿no? O sea, que quiere, de alguna forma, esto supone que el proceso de cobranza, cuando llegue, debe nacer, en realidad, desde el proceso de crédito. O sea, aquí vas a dar crédito, tener completamente identificado eso, por lo menos, para que si esto cae en un proceso de cobranza, por lo menos, pues, tengas algún nivel de avance, ¿no? Por supuesto que sí. Obviamente no estamos hablando acá de bancos, no estamos hablando de financieras que tienen un procedimiento de calificación del crédito, ¿no? Estamos hablando de, como tú bien has dicho, empresas pequeñas o medianas, pero por lo menos tienen que tener ciertos antecedentes, un background de la persona con la cual van a trabajar. Por ejemplo, la ubicación del domicilio, saber con qué clientes trabaja esa empresa también, que le van a proveer los ingresos que puedan hacer cumplir con la deuda, ¿no? Es importante también saber si tiene endeudamiento, ¿no? Buscar en estas empresas que dan los servicios de certificaciones o también que te dan información sobre el nivel de endeudamiento que tienen estas empresas y esos son algunos índices, no tiene que ser una cosa muy especializada, pero por lo menos ciertos índices, ciertos parámetros que permitan otorgar este crédito. Eso con respecto a la evaluación para el crédito, que digamos tiene toda una política y es obvio, en este caso es como algo fundamental saber dónde puedes poder encontrar al deudor, ¿no? Dar la dirección y verificar que ese sea su domicilio o su oficina, lo que fuese. Pero el proceso de cobranza que tiene una pequeña y mediana empresa, una pequeña empresa, una cobranza, no sé, 50 mil soles a otra mediana empresa con 60, 90 días de atraso y ya empieza a sentir que la silla está caliente, ya te estás quemando con esa cuenta por cobrar. ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué recursos tiene una empresa para lograr cobrar? Muy buena pregunta. Es en otra área en la que yo en realidad trabajo, pero hay que también de alguna manera orientar a la gente. Yo creo que el principal enemigo de una cobranza es el transcurso del tiempo. Lo que hay que hacer es tomar acción inmediata. Inmediatamente derivarlo a un estudio de abogados, ¿no? O una empresa de cobranza, no necesariamente tiene que ser un estudio de abogados, que inicie la indagación de qué bienes pueda tener este deudor, ¿no? Para eso se hacen búsquedas tanto en el registro inmobiliario como en el registro vehicular, ¿no? También averiguar o indagar sobre los posibles clientes que puedan tener esta empresa para efectos de poder más adelante en un proceso judicial hacer algún embargo, ¿no? Obtener la mayor información posible porque de acuerdo a eso se puede evaluar y hacer una estrategia. Ok. Para cómo, para ir por partes, ¿cómo se puede evitar confundir los bienes o propiedades que sean del dueño o de los dueños de la empresa versus las propiedades o inmuebles que pueda tener la empresa misma? ¿No son cosas diferentes? Por supuesto que sí. Hay que entender que una cosa es la empresa y otra cosa son los dueños, los directores, los gerentes. Lo que tenemos que ver aquí es con quién se contrae la obligación, quién es tu deudor, con quién es el vínculo jurídico. Si el vínculo jurídico es con la persona jurídica, con la empresa, entonces solamente tenemos que atacar los bienes de la empresa en caso que exista algún incumplimiento. Ok. Entonces, digamos, ahí ya tienes una primera gran división entre propietarios y propiamente las personas jurídicas, que son los negocios, que se han endeudado. Así es. Identificando, imaginemos que la empresa, no sé, es una empresa de servicios, no tiene mayor nivel de activos y tiene esta deuda pendiente. ¿Cuál es el siguiente paso? Plancha quemada. No hay nada al nombre de la empresa. Así es. Entonces, ahí hay que diferenciar el procedimiento de cobranza y el resultado, porque tú puedes realizar el proceso judicial, ganar el proceso, tener una sentencia fundada, pero no puedes cobrar, como en este caso. En esta situación, lo que hacen las empresas es más bien pasar como una mala cuenta, ¿no? Deducirlo de los gastos para efectos tributarios, pero no tiene otra posibilidad. O sea, simplemente tiene el consuelo de mandar al gasto, es incobrable, te den un escudo de 30% por el puesto de parritos de ese gasto y se acabó la historia. Efectivamente. Por eso es muy importante que la empresa tome sus precauciones al momento de hacer un servicio y trabajarlo al crédito, ¿no? Porque si no, vienen después los problemas. Por eso es muy importante también que las empresas sepan que una factura, si bien es cierto, tiene una posibilidad de cobranza, es mucho mejor tener otros títulos que complementariamente a la factura puedan darnos una gestión de cobranza mucho más ágil y efectiva. ¿Cuál les recomiendas? Por ejemplo, tener una letra de cambio, tener un cheque con pago diferido, ¿no? Evidentemente, lo ideal es que tengas una garantía, ¿no? Miremos cómo trabajan los bancos. Los bancos van a los seguros. Los bancos se entregan un crédito, pero siempre respaldados en una hipoteca o en una prenda vehicular. Y en consecuencia, en el momento del incumplimiento, simple y llanamente ejecutan la hipoteca o ejecutan la prenda. Ahora, la letra de cambio, o sea, se protesta, pero es casi como la factura. O sea, tienes la letra, pasaron los... La diferencia es la siguiente. En el caso de la factura, como no es un título valor, para poder cobrar judicialmente, tienes que ir primero a un proceso de conciliación prejudicial. Y después de eso, recién queda libre el poder demandar. Pero, en el caso de un título valor, no necesitas hacer ese procedimiento de conciliación, sino que puedes demandar de manera directa. Así es. Y en el caso de un cheque que ya está predatado, un cheque que está, pues, no sé, con vencimiento a 30 días, ya pasaron los 30 días, está la firma de la persona, y el cheque no tiene fondos. Ahí estamos hablando de un delito que tiene una naturaleza diferente, un tratamiento diferente, obviamente, porque ya entra en la categoría de estafa ese tema, ¿no? Efectivamente. No soy penalista, se llama delito de liberamiento indebido, pero, efectivamente, de sucederse esa situación, tienes la acción civil de cobro de la deuda, y adicionalmente tienes una acción penal, que ahí sí, y esto lo concateno con la pregunta que me hiciste sobre la diferencia entre los bienes de la empresa y los bienes del representante legal, ¿no? Del gerente, que muchas veces es dueño también. Entonces, en la acción penal, ahí la responsabilidad penal, la indemnización, sí tiene que pagar al representante legal con sus bienes personales. Ya no es la empresa, sino el propio girador del cheque sin fondos, el que tiene que responder personalmente. Es interesante cómo se va complicando, digamos, las cosas en la medida que entran nuevos instrumentos, ¿no? O otros instrumentos que típicamente no se consideran, ¿no? Normalmente tú vendes y no pides un cheque preazado, pues, asociamos a esa factura. Me comentabas al principio que están especializados en atender AFPs. ¿Cómo está la cobranza de las AFPs? Uno pierde un minuto, ¿no? Así es. Bueno, la cobranza de las AFPs está de alguna manera supervisada por la Superintendencia de Banco y Seguros. Nosotros tenemos 20 años en este rubro, prácticamente iniciamos la cobranza en el año 92, y la cobranza se ha ido profesionalizando. ¿No es un proceso de cobranza masivo? Efectivamente. Nosotros, en estudio, recibimos cerca de 200 a 300 cuentas mensuales para cobrar. Se estima que son 5.700.000 afiliados y los cotizantes son menos de la mitad. Estamos hablando de 2.500.000 afiliados, por los cuales se pagan sus aportes. En consecuencia, hay una gran morosidad, hay un requerimiento muy fuerte de este servicio. Pero esos 2.500.000 están asociados a cuántas empresas, porque no son aportantes individuales. Efectivamente. Son pocas empresas. Imaginemos cuántas empresas tienen a sus trabajadores en planilla. Para empezar, estamos hablando solamente de las empresas formales. Y, en consecuencia, el número de empresas activas, de alguna manera, se reduce. La cobranza es corporativa. ¿Por qué? Porque tienes una empresa ubicable, que tiene bienes, que está en actividad. Es una cobranza muy diferente a la de la que estábamos hablando, de las pequeñas o medianas empresas que se ven frente a deudores, pues, a los cuales prestan servicio, pero no les han pagado, ¿no? Completamente diferente. ¿Cuál es el tipo promedio que demora una FP en cobrar sus deudas a empresas que no han pagado? Mucho depende de la conducta procesal del demandado, ¿no? Si el demandado contesta la demanda, si el demandado presenta apelaciones, si el demandado presenta anulidades, el proceso se va a alargar. Si es un proceso, digamos, en el que hay pocos actos procesales, puede estar resolviéndose el caso, calculo yo, en un año más o menos. Ok. Si tuvieras que darme una recomendación, máximo dos, a empresarios, pequeñas, medianas empresas, sobre sus procesos de crédito y cobranza, ¿qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué clausulitan el contrato? ¿Qué instrumento exigido ex ante? ¿Qué cosa deben de considerar? Para no patinar en sus cobranzas futuras. Primero, lo que hablamos, la información, indagar. No dar un crédito a fiegas. Tener la información de la ubicación, de los clientes, de los bienes, con los cuales esta empresa puede en algún momento cumplir con sus obligaciones. Lo segundo, no demorar, no esperar. Lo tercero, al momento también de dar el servicio sin un pago en ese momento, lo que tiene que hacer es, de alguna manera... Protegerse. 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 Protegerse con un instrumento de lo que estábamos hablando. Sea una letra de cambio, sea un cheque, ¿no? Porque la factura en sí misma tiene los problemas que estábamos conversando. Ok. Muchísimas gracias. ¿Me puedes dar una información de contacto, en caso haya alguien que quiera explorar tus avisos? Claro que sí. Mi número, el número del estudio es el 440-17, es la central telefónica, donde con gusto vamos a atender a las personas que tengan algún tema de cobranza. Muy bien, José Gabriel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Buenas noches. Hasta la próxima. José Gabriel del Castillo es abogado y socio principal del estudio del Castillo Carrasco. Con él hemos conversado sobre los procesos de cobranzas. ¿Qué herramientas tiene un empresario para cobrar posibles deudas de sus clientes? Nosotros volvemos, señores, tras la pausa con más en Mundo Empresarial. No se muevan.